La Llego a Climalba cedió la partida en el Clásico Presidente de la República, temporada 2007. Interesante la prueba, viene a tratar de dominar el Champions Lujano. El Caballo saca dos cuerpos de ventaja, Papalucas busca por la parte interior y también trata de lanzar Edonista que viene por la parte interna. En el Clásico Presidente de la República 2007, Champions Lujano dominando la carrera. En el segundo corre Papalucas, Edonista al tercero, Real Poe corre cuarto, Alcón Negro quinto, en el sexto Gran Estefanía, séptimo el Caballo Blazing Free, luego a Inco, Magnate, Angel Lu recorre en el último apenas a ocho cuerpos. Pasan la meta, está dominando el ejemplar número nueve, el Caballo Champion Lujano. El ejemplar valiente del Stub Lujano dominándoles la carrera. Se cuela Edonista por la parte interior y trata de plantearle lucha. El Caballo Edonista se viene a la pelea con el Caballo Champion Lujano. En el tercero corre el Caballo Papalucas para el cuarto Real Poe, en el quinto corre Alcón Negro, el sexto para Blazing Free, posteriormente de Angel Rohn, el Gran Estefanía, Magnate y a Inco anda en el último lugar a diez cuerpos de la punta. Veinticuatro el primer, el parcial en el Clásico Presidente de la República, recto, puesta, Champion Lujano, despega de nuevo dos cuerpos de ventaja. Real Poe corre en el segundo, viene Papalucas a la lucha con Edonista. Papalucas busca la carrera, fuerza un tanto el tren y viene por la parte interior, junto con el Caballo Real Poe, cuarto que de Edonista. En el quinto se mueve ahora Gran Estefanía con Blazing Free, el Caballo de Angel Rohn, el ejemplar Alcón Negro, Magnate, está quedándose en el último lugar, pero estrecha las posiciones por el primer lugar y en 71.4 para 1200 metros, el ejemplar de Real Poe viene a dominar la competencia. Real Poe se vino a la punta, ataca Papalucas por el segundo, Champion Lujano tercero, allá viene la yegua Gran Estefanía, Estefanía tratando de acercarse, busca la parte interior, Real Poe dominando, Papalucas por fuera en el segundo. Gran Estefanía pasó al tercero, Champion Lujano quedó cuarto, Edonista quinto, entran a la recta de Tracte B, la emoción de ganar. Papalucas despega en el Clásico Presidente de la República, saca enorme ventaja, luce virtualmente el ganador, el Caballo Papalucas, muy cómodo. Real Poe mantiene el segundo, que Gran Estefanía vendrá por fuera, tratando de conquistar el segundo puesto, 100 metros para la llegada, inmenso les gana el número 5, el Caballo Papalucas con Albarito Finol, les ganó Papalucas. Segundo el Caballo Real Poe, tercera Gran Estefanía, cuarto Champion Lujano. En el quinto Edonista, sexto de Angel Rohrer, el séptimo para el Caballo Alcón Negro, penúltimo Blazing Free, último Magnate. Se dio la partida en el Clásico Presidente de la República 2008, y Papalucas sale a jugársela desde el inicio de la carrera. Gran Estefanía igualmente viene acompañando por la parte de afuera, y Edonista busca la parte interior. Magnate corre en el cuarto lugar, y cierra de Angel Rohrer a distancia prudencial del puntero. Papalucas está dominando la ruta del premio 24-1, parcial para los 400 metros, acompaña Gran Estefanía, y Edonista lo hace por la parte interior, domina Papalucas. Gran Estefanía por fuera, corre en el segundo, Edonista adentro, corre en el tercero, Magnate con de Angel Rohrer cierran cuando vienen al giro del primer codo. Edonista ha tomado bonito pase por la parte interior, y se viene a la punta con cuerpo y medio de ventaca. Papalucas corre en el segundo puesto, Gran Estefanía anda tercera, Magnate corre cuarto, y cierra el caballo de Angel Rohrer. Edonista en punta, van a la recta opuesta, Papalucas se acerca un poco más, y se coloca al costado, se coloca ahora prácticamente a igualar al caballo. Edonista, Gran Estefanía, corre a dos cuerpos y medio, a seis cuerpos, andan 74-1 para 1.200 metros, en el gran premio clásico, presidente de la República, dominando Edonista, sigue Papalucas en el segundo, Gran Estefanía bastante cerca, corre en el tercero, Magnate se del cuarto ante la presión del caballo de Angel Rohrer, en el presidente de la República 2008, Papalucas busca ya el puntero, Papalucas, 99-1 la milla, también Gran Estefanía busca la carrera y le pondrá emoción al final, Edonista está quedando en el tercero, domina Papalucas, Gran Estefanía, bastante cerca por la parte de afuera, en el tercero Edonista, de Angel Rohrer corre cuarto, ahora aunque lejos, cuando entran ya a la recta de Track TV, la emoción de ganar en el gran premio presidente de la República del 2008, Papalucas, 123-2 en 2.000 metros, Papalucas se distancia, Gran Estefanía en el segundo, en el tercero Edonista, Papalucas, dueño absoluto de los 2.400, otro gran triunfo en su carrera, en el presidente de la República del 2008, ganó el sensacional Papalucas, segunda Gran Estefanía, en el tercero Edonista, cuarto, el ejemplar Magnate, y en el último el caballo de Angel Rohrer. Es el clásico presidente de la República, se dio la partida, en la temporada 2009 del clásico presidente de la República, Papalucas viene a dominar la carrera, y ahí fue clásico en la parte interior, se ubica en el segundo, y Taconeo viene ahora para el tercer lugar, Papalucas, el de las Limas, dominando la carrera, con Santiago González, sobre el sillín del caballo, Papalucas, y ahí fue clásico, en el segundo, Taconeo viene para el tercero, cuando faltan 200 metros para cruzar la raya por primera vez, está dominando Papalucas, está dominando Papalucas, con dos cuerpos de ventaja, y ahí fue clásico, en el segundo, a distancia prudencial, el caballo Taconeo está en el tercero, el público entusiasmado, en la tribuna se pasan, el ejemplar Papalucas en punta, con John Fuclassi corriendo en el segundo, Taconeo cierra, en 24, 3 para los primeros 400, ya giraron el primer codo, Papalucas dominando en la carrera, la distancia 2.400 metros del clásico, presidente de la República, el ejemplar John Fuclassi viene adentro, y Taconeo lo exigen ahora, por la parte de afuera, se estrechan las posiciones, cuando van a la recta opuesta, dominando Papalucas la carrera, con John Fuclassi corriendo en el segundo puesto, Taconeo presiona por fuera, y se igualan los tres ejemplares, los tres que están participando en el clásico, presidente de la República, está Papalucas dominando, en 74, 2 para 1.200 metros, distancia de nuevo, Papalucas con dos cuerpos de ventaja, Taconeo corre en el segundo, John Fuclassi corre en el tercero, Papalucas el de cachazo, está dominando en la carrera, Taconeo corre en el segundo lugar, trata de buscarlo ahora, es el momento que Taconeo viene ahora a ubicarse a medio cuerpo del puntero, Papalucas, Taconeo presiona ahora, por la parte de afuera, en el clásico, presidente de la República, pero se le va de nuevo el caballo Papalucas, Papalucas dos veces ganador del presidente de la República, en 98.4, la milla insiste ahora, Taconeo por fuera, Papalucas dominando, Taconeo por fuera, entran a la recta de Tracte B, la emoción de ganar con Papalucas, dominando, Taconeo se queda en el segundo puesto, el caballo Papalucas obtiene, por tercera vez consecutiva, el clásico presidente de la República, gran campeón Papalucas, rey de los 2.400 metros, les ganó sensacionalmente, el caballo Papalucas, el de Cachazo y con Santiago, segundo Taconeo, en el último y tercero, J-Fu Classic.